y va de buscar y va de buscarte cosas en la y no pasa nada tal vez no me pasa la de que el día que me fui de retroceso hoy esta noche va a dar pirote sin dormir la niña berta porque que saque la colchonetilla y la ponga debajo de la maca venda le iba a decir yo por decirle vende que le vendan los ojos miren la felicidad miren la felicidad de rené cuando mira la vertita una felicidad inmensa pero eso es lo que le gusta a mí esto es lo que le encanta lo que pasa es que con dolor de cabeza yo llevo como traumado yo siento que en el pecho un tanto en el trato pero saben pero saben que rené le haga lo que le haga a la vertita le gusta entonces lo que se llama eso se llama a ser que todos los días no va a dejar lo que había bueno debo ser masoquista rené si porque lo maltrata lo maltrata pero le gusta solo voy a cenar no si la verdad si quieres saquémoslo entre las dos a la fuerza si es de que me echen la vaca como dije que le echen la vaca abajo como es como es rené mujeres yo me olvido la cancion mujeres lo que no existen como es ayúdenme bichos yo me agarraba el dedo ese es peligroso quien las invento luego si quieres ser dios quien no si pensó en dos en dos y lo demás no me lo puedo o sea que ahí que digan los fans de Ricardo Arjón así se la pueden bueno pues rené vaya a sacar los platitos hacer oficios oye el que no trabaja es merecides que no coma así es el mismo no el dicho así es ya me acordé yo la tía Berta ya se está afligiendo miren la carita pero vengo de trabajar ahorita vaya rené vaya rené vaya rené y la mía gloria es sin saber de lo que nosotros estamos hablando ay señor pues miren aquí tenemos a la bella modelo que está modelando este bonito mueble así que es la mesita allí con la sillita se lo damos a buen precio y también si usted quiere le regalamos la modelo ah no verdad así no era nosotros haciéndolo porque estuviera aquí Junior y todo eso lo viene y se va a estar amistado bueno pues si que tal que tal me sale por ahí este un sugar un sugar un sugar oye lo que ando buscando yo un papi sugar un sugar ya no hay dedo ya es que ella se con a ella le echó un poquito de saliva a la madre de la mesa para que la limpie como un de chista tira aquel spray no pero fíjense que es vergonzoso pero es que le pasa a uno sin querer si de repente si eso de que habla en spray yo no los puedo grabar todos al mismo tiempo cuando pasamos a la carrera él comiendo y de repente se echa el bocado y dijo a comer y le todo se avienta acá el pozo y le digo yo pues puya buena jodido trágate un bocado algo entero le digo para que te mames pues saludos y que bendiciones para todas esas preciosuras que nos están viendo corazones lindos y para todos mis hijitos bellos que tengo en la usa ¿crees que lo tengo haciendo mamá? ¿crees que lo tengo haciendo mamá? si si mi viejo lindo no no lo que pasa es que al subirlo los descuadra los soca los asfixia un olienzo de vinagre en la cabeza por favor siento madura la molcha fíjense que la verdita viene como algo agresiva ay que hay que poquito café ya no va a dormir viene viene como imperativa es que hoy viene 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 más niña de lo niña que es no 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 duerme la niña que puede verdad que sí que puede vean bicha es que yo sí mami te saco las canas que algo las que algo las esa camina porque como tres no más tengo yo me acuerdo cuando me ponía sacarle canas a la madre miren miren ve aquí está la experiencia como le pagaba una belleza pero es una belleza tener mi fe las canas las canas son experiencia gente las canas salen de ganas mi linda gente arrugas son las seguras pero yo arrugas no tengo no son seguras todavía jajajajaja se niega esta no chico ya, pero la juventud se me refiere pero es que imagínense René, el se mira joven y así todo como conservadito pero es como que estuviera como disecado un vino añejado, cuanto vale a un vino normal? pero hablamos de vino hablamos de vino estoy de la niña verde gente, hablamos de vinos no de sapos si, pero eso es un gran cambio un vijito añejadito no son bromas René, usted sabe que yo jamás le diría algo así en serio jamás tiene raza es para ponerle sabor miren la Jensi dice que cuando ella vaya cuando se vuelva a casar no se con quien dice que se iba a ir de negro el sueño de ella eso es verdad que se vuelva a repetir eso de que tomar y que no se que, que no se cuando siga Robertita, déjatele ir si se corre, si se corre se lo deja ir de lejos así como eran los papás de antes le tenemos una buchuda una buchuda una buchuda le tiene es que si se corre le va a dejar ir el leño en las patas y peligroso, dije las quiebras que no, ya como presumir ese sencillo ay René por qué se acordó de mi ah no, no era para mi estos dulces son especiales mira por fin están saliendo estos dulces va te acordás que antes por fin están ocurriendo los milagros yo eso es lo que noto te pegó en el hígado pues me pegó en el clavo los dulces son especiales y mire usted puede ver, allí tiene pero espérese, espérese tenga paciencia lo voy a amascar y después lo va a probar usted pero eso sí tiene sabor si porque yo no voy a comer, denle un pedazo a la quique que bicheta hombre ya voy a comprar mas mire ya vamos a comer amor para que se le dé así la panzosa los dulces son malos para los niños se le pican los dientes a mí imagina que hasta la moto le había pasado ya y así lo está dando la tía a la tía berta como un carro pero yo lo redondía y luego lo volví a envolver pues sí que no hay que lavado las manos cuando los redondía no importa es un vitamina de más y antes todos recogió cuando estaban chiquitas quién de todos recogió un dulce botado que de repente uno iba a ser más o para que no hay mucho bien chicle no yo no yo no 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 lo dejaba por ahí alzadito y él volvía endulzante quiero ver pero no lo que sí no yo lo que sí dice era que andaba un chicle masticar y masticarlo y no lo quería botar entonces y tal vez uno se iba a bañar y tal vez yo me iba a bañar así que lo que hacía que le envolvía en el papelito ya cuando salía de bañarme me lo volví a meterle a la boca hay gente por estar hablando tanta mentira dijo no es verdad a ver